Yamaceratops es un género de ceratopsiano primitivo que vivió en Asia durante el período Cretácico Superior en lo que ahora es la formación Haptlant. Inicialmente, se pensó que las rocas donde se encontró eran del Cretácico Inferior, pero la edad se reevaluó en 2009. Era un dinosaurio relativamente pequeño, alcanzando los 50 centímetros de largo y 2 kilogramos en masa corporal. La especie tipo Yamaceratops dorgobiensis fue descrita por B.J. Markovic y Jimano Rey en septiembre de 2006. Los autores consideran que el animal tuvo una posición filogenética intermedia entre Liaoceratops y Archeoceratops dentro de neoceratopía. El examen del volante de Yamaceratops ha convencido a los autores de que el volante no se usó para exhibición y que los fósiles insinúan una historia evolutiva más compleja para los volantes ceratopsianos. El nombre del género se refiere a Yama, una deidad budista tibetana, el nombre de la especie algobio oriental. El holotipo IgM-100-1315 consta de un cráneo parcial. Se ha encontrado otro material en 2002 y 2003 y se ha atribuido al género. Un embrión fosilizado encontrado dentro de una cáscara de huevo de ornitisquío de sedimentos donde Yamaceratops es común, fue referido en 2008 a este género. Sin embargo, en 2015 se volvió a identificar como un embrión de ave. En 2020, Min Johnson y sus colegas informaron sobre un espécimen juvenil de Yamaceratops encontrado en 2014 en la localidad de Kuchenetjapkland, Kuchenzlarkand. Este espécimen de probablemente tres años, MPCD-100-553, se describió en detalle en 2022.